Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 13 de Billions to Souls. La última vez acabamos el capítulo de Navajos, que fue bastante extenso, no pensé que iba a durar tanto. ¿Preparada? Así que eso. ¿Call? Vale, grabando. Concéntrate, Jody. Dime si estos objetos te producen alguna sensación específica. Creo que no puede ser nada, ¿no? Ah, tenía que... ¿Ves algo por ahí, Aiden? Ajojo, aquí sí hay algo, parece, ¿no? Gracias, Javi, es muy bonita. Ábrela. Jody, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Has visto algo? Hablar, no decir nada, uno. He visto una niña pequeña. ¿Era su caja de música? Laura. Ay, tenía que llamarse Laura, ¿eso en serio? ¿Sí? ¿Nathan? Ok, se lo diré. ¿Nathan? Ha venido a verte un tal Ryan Clayton, que ya sabes de qué se trata. Sí. Ahora mismo vuelvo. Sí. Sí. Mira, yo no he podido decírselo, necesito más tiempo No Profesor Dawkins, tiene que venir conmigo hoy mismo, tengo órdenes Por Dios, solo es una niña Mi ayudante y yo, somos la única familia que tiene Ella no sabe lo que hay ahí fuera Mire, Dawkins entiendo su postura, se lo digo en serio Pero órdenes son órdenes Va a traerla o tendré que ir yo a por ella Jody, ¿puedes venir por favor? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada Vamos, dime que puede hacer algo Tipo Ya, nada puedo hacer Al parecer Un último intento ¿Qué pasa, Nathan? Pareces disgustado Jody Este es Ryan Clayton, de la CIA La agencia La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar en Camp Perry Ryan se encargará de ti a partir de ahora Tienes que irte con él, Jody Hoy No, no puedes dejar que me lleven Tienes que hablar con ellos, seguro que te escuchan Mi opinión no significa nada para ellos Tus padres ya dieron su consentimiento No puedo hacer nada ¿Y qué soy, un juguete? ¿Una especie de cobaya? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que yo quiero? Jody, lo sé Es difícil, pero Tienes que entenderlo Es una Gran oportunidad para ti Dile a la CIA Que se vaya a la mierda Porque no pienso irme a ninguna parte Dios, mira, jovencita Me importa una mierda que te pongas a hacer pucheros ¿Estamos? Puedes patalear todo lo que quieras Pero cierra la boca y haz lo que se te dice Oh, sí Jody, no Jody, para ahora mismo Yo quería hacerle algo al tipo De la CIA Por favor Hazlo por mí Iré a por mis cosas Solo lo básico En camper Y tenemos lo necesario Le quería hacer algo al tipo De la CIA ¡Suscríbete! 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 Destruyamos cosas, igual estas son instalaciones de la silla así que meh Que más puedo destruir? En el baño no Y puedo ir a hacerle algo al tipo? Nah Creo que eso serían todas las cámaras, cierto? No 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 No, 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 no. ¿Eso es todo? Creo que sí Creo que no ¿Algo más tengo que llevar? No, es la foto No era lo que Pensé que iba a tomar la foto Pero la destruí Y aún no me voy ¿Pero qué más se supone que debe llevar? ¿Eso es? Y creo que ya, ¿no? De hecho, se supone que iba a llevar la foto, pero la destruí y la otra cosa me equivoqué y al final la termino echando. En serio, todavía no me puedo ir. ¿Qué más ropa, tal vez? Vamos, ¿quién era...? No, una de aquí. Uh, aquí. Uh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, tal vez ropa, no sé. Ah, sí, ropa, ropa, ropa. ¿Solo eso? Ya, sí me puedo ir, ¿verdad? Uh, aquí algo, tal vez. No. Ahora sí, ya. A ver, al fin. ¿Qué más? Sí, no me puedo enojar con ellos. Porque al final fueron órdenes. Es la hora. Separazón. Eh, está un poco duro el capítulo. Eh, así que cumplí las expectativas en realidad. ¿Le has contado lo que viste? Eh, amenazado Clayton. ¿Has espiado a Clayton? El 62% lo hizo el 81% hizo lo mismo que yo. Así que estamos bien. La cena. Esto creo que es cuando era niña, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Oh, sí. Oh, esto ya es de adulta después de haber pasado la... ¿Cómo que se llama? ¿Diga? Jody. Hola, soy Ryan. ¿Ryan? Solo me preguntaba si leíste mi email. ¿Qué email? El que te mandé hace tres días. Verás, es que he tenido algunos problemas con el ordenador. ¿Qué me decías en el email? Cena. Esta noche, en un buen restaurante. En fin, ya es tarde. Mejor otro día. Oye, lo siento mucho. Yo... ¿Por qué no cenamos en mi casa esta noche? Tú querías ver mi piso de todas formas, así que... Sí, pero... ¿A eso de las ocho? Vale. Sí, llevaré una botella de buen vino. Hasta luego. Sí, 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 sí. Entonces, ¿esto es Jody después de la silla? Ahora sé por qué te cargaste mi ordenador. Oh, 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 oh. No querías que viera a Ryan. No decides tú, Aiden. Puedo hacer lo que quiera. Así que Aiden está enojado. A la mierda. No vamos a empezar otra vez. No soy tuya, Aiden. Puedo mantener una relación con quien me apetezca. Es mi vida. Te estás enterando. Es mi vida. Te estás enterando. ¿Sabes? Pues resulta que Ryan me mola. Es un encanto. Es inteligente. Es gracioso. Y creo que estoy colada por él. Sí. Sí. Sé muy bien lo que pasó en el bar. Gracias por recordármelo. Oh, te jodas. Parece que... No es así. Vale. Vale. Son las siete. Queda una hora para cocinar. Recoger un poco y arreglarme. Bien. Entonces ahora debo arreglarme. Bueno, arreglarla. O debe arreglarse en realidad. A ver. Supongo que aquí. No. No hay detesto a estas cámaras. ¿Dónde reyes está la habitación? ¿Y esto qué? ¿Tal vez cerrar las cortinas? No sé. No. Nada. Ay, ay, ay. Ah, limpiar. Claro, claro. No. ¿Pero qué? Ah, ya sí. Vale. Libros. Sí, en el estante. Ah, ajá. ¿Aquí? No. Ah, aquí. Genial. Es como que se dice como personalmente. No, no sé. Auto dice. Eso está más desordenado que mi pieza. Sí. El cubo de la cocina. Ajá. Por Dios. No he hecho la cena. Bueno, tranquila. Algo habrá en la cocina. Ah, rayos. De verdad que detesto esta cámara. Bueno, la forma en cómo es el juego. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿La cena? Libro de la cocina. Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora. Con lo que tengo en la nevera. Ternera al oriental. Suena bien y... No parece difícil. Pollo al curry con verduras al horno. Eso suena bien. El horno tardará, pero... Parece fácil. Pizza a domicilio. No es... Mal idea. Un manjar, precisamente, pero... Así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Yo creo que pizza. Pizza. Vale, es la solución más fácil, pero... Seguro que le da igual. Sí, las pediré. Tal vez la cagué. Seamos aliados de... O no. A ver. Aunque igual se espera una cena de verdad. Pues sí, ¿no? Pollo. Pollo al curry. Con un toque casero. Seguro que le encanta. Siempre y cuando no la acabe. Pues sí, ¿no? Y ahí, ¿ahora qué? Nevera. Tomates. Asumos que ese es el pollo. Debería estar congelado. ¿O qué? Gracias, Aiden. Vaya. Aiden sabrá que si se muere ella, también se muere ella, ¿no? O él. Esos parecen... Ah, parecen... El pollo. Ya, resultó bien. Yo no tengo idea. Por ahora, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Intrucciones? No, espera. ¿Qué? A ver, veamos el libro. Coja una bandeja de hornear. ¿Bandeja? ¿Dónde hay una bandeja de hornear aquí? Ahí, ahí. Arriba, arriba. No, ahí no. O tal vez sí. Aiden. O tengo que ir por una silla. Sí, creo que sí, sí. Yo pensé que iba a ser un tipo... Ya vamos a hacer la comida y ya, pero en realidad... ¿Es en serio? ¿Ya llegó? Ajá, lo es. ¿Y ni siquiera os he vestido? ¿Qué hora es? No, falta media hora. No he terminado de cocinar. Dios, más vale que me dé prisa. Aún no cenaremos. No es... Ok. Ah, es Aiden. Claro que sí. Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. A este paso, creo que yo mismo evitaré eso. ¿Pero qué iba a hacer aquí? Ah, la hora. No tengo ni idea de dónde está su piso. Tengo para ir a cambiarse de ropa. Ah, tres. Ok, eso se ve mejor de lo que... Como si ya estuviera cocinado. ¿Por qué? No, mucho. Eso ya fue. De hecho, le voy a seguir. Parar jengibre, pimenta, sal. Sal. Sin sal no va a quedar bien eso. Sí, por ahí. Sí. Mucha sal le quita el sabor a todo. La pimienta ya le eché. Jengibre. El jengibre es muy picante. Y ya le eché pimienta. Aunque creo que el curry debe ser picante. Bueno. Y ahora al horno. Aiden algo va a hacer. Lo que me pregunto ahora es cómo rayos me voy a cambiar. Aquí tal vez. No, eso no. Eso parece ser como tipo el balcón. Aquí sí es el cuarto. Vaya. Vaya. ¿Y dónde está el baño? Supongo que acá, ¿no? Ah, acá está. Acá está. En el hecho aquí es. Muy bien. Listo. Y yo iría a ver el pollo. ¿Y dónde rayos está la ropa? Ya eso. Eso es una ducha. Eso es una tina. Asumo que esto es el baño. Uy, ¿esto qué? Ah, solo se ve el espejo. ¿Tal vez bañarse? Sí. Creo que sí. No, 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 no Creo que ya no Estoy casi seguro que Aiden hizo Aiden? Aiden Wow, yo quiero esa toalla seca Toalla, digo, toalla Seca bastante rápido y bien Bien Porque si no me voy a pasar todo el rato buscando la ropa y cosas así Pensé que iba a estar aquí también la ropa ¿Y esto qué? ¿Cama? ¿Va a ordenar la cama? ¿O solo se va a tirar en la cama? ¿Se va a dormir? No Ya, mucho Se no se ha quedado dormido Sigo sin encontrar aquí de esta Aquí de esta la ropa ¿Y ahora qué me pongo? Elegante, sexy, informal Informal no creo elegante, yo creo sexy No lo sé, no sé cuál es su relación Informal, yo creo que muy elegante, sexy Veamos sexy Quizá no sea tan sexy Hola, Ryan ¿Qué estaba esperando? No sé Informal, no le puse otra vez Pues ya que no Pivot Ahora va a haber Un lado distinto de mí Haz el favor de dejarlo ya, Aiden ¿Quieres? La cita sigue en pie Y punto Está re celosa O celoso O celo ¿En serio? Ahí digo Qué pesa O pesado No sé qué Arranza Nada No Todavía no está lista No Todavía me queda tiempo Ya Y ahora aquí Zapatos Supongo O levantar Eso que estaba tirado Ahí también Obra de Aiden ¿Es en serio? Solo lo tira debajo del mueble Ya Ok Ahora es zapatos ¿Dónde rayos están los zapatos? Por acá creo que no hay nada Sí Pero ¿Y zapatos? Zapatos Tal vez en la No No están en la entrada Esto no es una casa japonesa Ni nada Ni nada La cosita Tampoco creo que están Los zapatos Vino O botellas O platos Y eso Lento ¿Qué más? ¿Qué más? Muévete ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Pues ya llegó ¿Es en serio? ¿Vas a salir con ese tipo? ¿A que la voy a buscar? Debería ir por los zapatos Pero Bueno Detalles ¿No? Aiden Compórtate Esto es importante para mí No lo fastidies Por eso le tienen Mala Aiden Creo que pasaría lo mismo O sea Yo Fer igual Me parece estupendo Vale Vale ¿Estás ordenado? Ponte cómodo Voy a por el El chisme Para abrir el vino El chisme Para abrir el vino Yo revisaría el Pollo La verdad No quiero que se queme Pero bueno Creo que todavía no se puede Bonito piso Jody ¿Eh? Ya Gracias Aiden No me jodas Y la puerta del pollo La cerro automáticamente El chisme Para abrir el vino ¿Quieres que lo abra yo? No Puedo hacerlo Vale Qué antiguo Ah Te une Uy Como que Fue un poquito fuera ¿No? Gracias Por tu nuevo piso Por mi nuevo piso ¿Y cuándo te has mudado? Hara dos semanas Sí Me lo consiguió la agencia Y estaba amueblado Y todo Yo no le voy a molestar Ya que Para mí sola Todavía no me acabo de hacer A la idea ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? Tengo una casita En las afueras Es pequeña Pero tiene un jardín Y es muy tranquila ¿Y te has criado aquí? No Nací en Oregón Yo me mudé A los 16 años Mis padres Y mi hermano Todavía viven allí 16 ¿Qué pasó? ¿Es que Te echaron de casa? ¿Cómo que Que no romper ese floreo? Las cosas en casa No iban muy bien Ya Mi padrastro Solía pegarme Cuando bebía más De la cuenta ¿Y cómo es que Acabaste la cía? Terminé la carrera Universitaria Sin tener claro Lo que quería hacer Probé en el Ejército Ya sabes Acción Viajes Aventuras Lo suficiente Para comprobar Que no era para mí Así que Tranquilo Es solo Aida nos está fastidiando Ignóralo 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 Entonces ¿Con él? Creo que Debería Es que Tengo que ir A ver Cómo va la cena Porque esto De cocinar Es una aventura nueva Para mí ¿Necesitas ayuda? No Pero podría sentarte Y servir un poco más De vino Vale Habrá quedado bien Huele bien Es Pollo al curry Con verduras al horno Bueno Se supone Que es eso Pero Si sabes cocinar Qué buena pinta En serio Se le sirvió Un pollo Y Riquísimo Bien Me alegro Me alegro Que te guste A pesar de que Se nos pasó la sal Bueno Bueno Llevamos trabajando ¿Cuánto? ¿Dos años ya? Y no sé casi nada De ti Pues Tampoco Hay mucho que contar ¿En qué momento Que se arranca? Crecí con mis padres En el campus Del DTA Luego Nathan Me acogió Y Los demás Creo que ya lo conoces Así que ¿Y a tus padres ¿Sueles Verlos a menudo? No No Que va Creo que estaban Asustados Porque era diferente Así que Nathan Y Cole Me criaron Entre los dos Me enseñaron A lidiar Con Aiden A aceptarme Tal Y como soy No siempre fue fácil Pero voy Voy progresando ¿Consiguió Nathan Explicar Por qué compartes Ese Vínculo Con Aiden? No No del todo Descubrieron Muchas cosas Acerca Del inframundo Pero no mucho Sobre Aiden De hecho Ni siquiera creo Que el mismo Sepa quién O qué diablos es Pero está O sea ¿Está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí Sí Nunca me abandona ¿Y qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Qué va Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco ¿Y estás Casado? ¿Tienes alguien? No No Sí Es decir Antes sí Mi exmujer y yo Nos divorciamos Hace Dos años Y Nos salió bien Al final Nos dimos cuenta De que tuvimos buenos momentos Pero Al final decidimos Separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? No Tengo a Aiden Así que Me refiero a alguien vivo Es que Aiden siempre Ha Ha espantado A la gente O quizás Sea yo A lo mejor Soy Muy rara Para que alguien Se interese en mí Eres especial Jody Bueno Creo que este capítulo Lo vamos a ir dejando por aquí Porque la verdad es que Va para rato Creo que va a ser igual Que el de los De los Navajos Así que lo vamos a ir dejando Por aquí La verdad Y Está interesante Aunque no me agrada Bueno Igual depende de mí Por lo que veo Que Que boicoteé Un poquito La historia Que tienen Ellos dos Porque El tipo se la fue A llevar De No sé O sea Fue como Soy de la CIA Me la llevo Porque eres una cosa Que queremos saber Que eres Y nos sirve la CIA Porque es como Tienes un poder Digámoslo Y Y pues ya O sea No sé No estoy de acuerdo Pero bueno Veremos qué pasa En el siguiente capítulo Espero que este capítulo Número 14 No Número 13 Les haya gustado Si fuese el caso Ya saben Déjenme su like Que saben Que me ayuda muchísimo A seguir haciendo Todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Digo Que subo videos casi todos los días Y no se olviden De activar la campanita Que está justo al lado Del botón de suscribirse Para que no se pierdan Ninguno del contenido Que subo Casi todos los días Wow Eso salió más largo De lo que esperaba Y como ya saben Por aquí les voy a estar Dejando alguna lista De reproducción Y videos sugeridos Y ahí abajo Estará mi canal Para que se suscriban Directamente Ahí si es que llegaron Hasta este punto Y sin más que decirles Nos vemos Hasta un próximo video Chao Que estén bien Chau 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 Chau